Bienvenidos a otro vídeo más de esta sección escuchando el cuerpo y esta vez traemos el tema de la tensión arterial. En este caso pues hablaremos de la hipertensión y la hipotensión y como siempre me acompaña Rosy. Hola Rosy. Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Lo más importante de la tensión arterial es su parte simbólica. La tensión arterial tiene que ver con la sangre, tiene que ver con las arterias y tiene que ver con el corazón. Y ya sabemos que la sangre tiene una simbología que es la familia y el corazón tiene la simbología del hogar familiar. Luego la salida de esa sangre o la llegada de esa sangre al corazón pues tiene que ver con la entrada y salida de los elementos familiares dentro del hogar. Esa es la simbología que va a estar siempre alrededor de los problemas con la tensión arterial. Comenzamos con la hipertensión. La presión arterial sostenida por encima de los valores normales que suelen ser 135-85 puede ser central, que es la masculina, o periférica, que es la femenina. En la central se mide en el brazo, representa la arteria aorta y la periférica normalmente se mide en dedos, tobillos, en los pies. El sentido biológico de la hipertensión girará en torno al concepto de presionar la sangre para que entre o salga más rápidamente o lentamente del corazón. Simbólicamente hace referencia a las entradas y salidas de los lazos de sangre, tal y como indicó Paco antes, que es simbólicamente la familia del corazón, que simbólicamente es el hogar, la casa o el territorio central. También es para ser más fuerte y efectivo en la competencia intelectual o física en el clan, para ser el primero, el dominante, lo máximo. En la hipertensión central, en la masculina, las manos están calientes. El ventrículo lanza la sangre, la lanza con fuerza. Abro las puertas del corazón, que es la casa, por lo tanto, quiero que alguien se vaya de mi casa. En la hipertensión periférica, en la femenina, las manos están frías. Las arterias que van al corazón son presionadas para que la sangre no entre en el corazón y no salga de él. Si el corazón es igual a casa, por lo tanto, no quiero que alguien entre en mi casa o no quiero que alguien se vaya de mi casa. Cierro las puertas. También quiero cerrar las puertas a los miembros de mi familia que no me aman o que yo no deseo amar. Hay un tema muy importante también que comentar con la hipertensión. Según la medicina ortodoxa, la hipertensión está relacionada con los problemas cardíacos. Según el enfoque de la nueva medicina germánica, que es en la que se basa la biodescodificación, eso es cierto pero sólo de manera colateral. Es decir, cuando tú vives un estrés que se expresa en el músculo cardíaco o en otros órganos de tu cuerpo, hay muchas veces que suele subir la tensión, pero la tensión no es la causa de los problemas cardíacos. La causa del problema cardíaco es el estrés, el conflicto que estás viviendo, que afecta al corazón o afecta a las arterias. Por tanto, si tenemos esa presión alta, generalmente, salvo en casos muy extremos, no va a haber ningún problema, no se van a producir ningún daño en el corazón ni arterias. El tema está en tratar el conflicto que sí lo puede producir. Seguimos con los posibles conflictos que pueden generar hipertensión. Conflicto de desvalorización con respecto a la familia. Las personas con hipertensión tienen un conflicto, pero que no lo afrontan. Suele tratarse de viejos problemas emocionales no resueltos con indicios de agresividad reprimida. Son gente que suele rehuir los problemas, no pasan a la acción. Conflicto de falta de reconocimiento. Debemos hacer más, llegar más lejos. Por ejemplo, mujeres que asumen el rol masculino. Tengo una paciente que es ella la que mantiene la casa, la que toma decisiones, la que, digamos, ha asumido el rol masculino y tiene la atención alta. Su pareja está, pero está parada. Tampoco se mueve excesivamente a buscar trabajo. Entonces, ella siente como que todo ese peso recae sobre ella y tiene el rol masculino en ese sentido, en el rol de acción. Conflicto de hacinamiento. Cuando hay demasiada gente en casa, por ejemplo, porque viene la suegra a instalarse. El conflicto de hacinamiento se puede dar, como hemos comentado, porque viene la suegra a casa o también puede ser porque tienen que venir los hijos porque se han quedado en paro y entonces llegan con la mujer o llegan con los nietos. Eso también genera ese tipo de conflicto. Desvalorización en la familia con pérdida de territorio distal vivida con impotencia y sumisión a la orden de un dominante. Conflicto de resistencia a salir de casa del territorio, a vivir en el extranjero, a casarse. Necesidad de ir más lejos. Pongo más presión, más fuerza para avanzar. Se expresaría un conflicto de necesidad de ir más lejos cuando tengo que lanzar un nuevo negocio o quiero emprender un nuevo rumbo en mi vida y preveo que sea complicado ese cambio. Otro caso es uno muy típico. Las abuelas que se ocupan de los nietos los quieren, quieren a sus hijos, quieren ayudarles, pero sienten que ya su papel como madre y cuidadora ya ha pasado, pero se ve en la obligación de seguir en ese papel. Y eso, si la persona lo vive desde esa manera, puede producirle hipertensión. Un caso que tuve de una señora que vivía sola y su hijo vino hoy día a su casa, pues porque se quedó sin trabajo, lo típico. Entonces, cuando empezamos a trabajar la sesión, ella no quería entrar en ese tema. O sea, no quería entrar en el tema de que no quería que su hijo tuviera en casa. No se atrevía a reconocerse a sí misma que no quería que su hijo estuviera en casa. Entonces, no quiso seguir con el tema y supongo que todavía seguirá con las tensión alta. Conflicto masculino de tener que abandonar algo sin realmente querer hacer. Por ejemplo, un profesor que le cambian de curso o un empleado que cambian de oficina. Otro caso también, y este me toca de lleno, es mi padre tiene tensión alta. Entonces, mi padre se jubiló y siempre fue un hombre muy activo, siempre trabajando. Entonces, en el momento que se jubila, tiene su finca, todavía está muy activo, pero cuando va pasando el tiempo y ya va cumpliendo años, pues ya siente que no puede cumplir con todo lo que se espera de él o porque siempre ha basado su vida en el trabajo. Entonces, ahora es que tiene tensión alta por ese motivo. Conflicto de competitividad, de ser mejor, de haber tenido muy buenas notas, de haber destacado a nivel académico, pero que después a la hora de resolver o de que tu vida sea un ejemplo de tus notas, pues en ese sentido he tenido algunos casos también. Es como todas las expectativas que había sobre mí o que yo tenía sobre mí mismo y no soy capaz de cumplirlo. He decepcionado a mi familia, me decepcionado a mí mismo. En ese sentido también ha habido algún caso de hipertensión. También se podría dar si en un determinado momento yo gano menos que mi pareja y eso me genera una comparación o gano menos que mis hermanos. Si yo he sido siempre competitivo, pues ahí tenemos un conflicto. Necesidad de poseer. Si el conflicto de competitividad también se asocia a la posesión, simbólicamente también poseemos a nuestra pareja. Si tenemos esos conflictos con la sexualidad y no sentimos esa posesión, también podría aparecer la hipertensión. Conflicto de tensión en el clan, especialmente si hablan de tensión alta en vez de hipertensión. Alta tensión en el clan. Conflicto amoroso. Cerrar el corazón a los miembros de la familia porque siento que no me aman. Conflicto de equilibrio entre papá y mamá. Si las presiones sistólicas y diastólicas están muy separadas, quiero separar a papá y a mamá. Y si están muy juntas, quiero juntar a papá y a mamá. Bien, pues ahora pasamos a los conflictos y a describir cómo es la hipotensión. Que veréis que en muchos casos simplemente se diferencia en cómo se toma la persona una misma situación. Si la tomas como una imposición y estás en lucha, tienes hipertensión, pero si te resignas e intentas quitarle todo el hierro posible, pues entonces llega la hipotensión. Pues vamos con la hipotensión arterial. Comentarles que yo sí he sido de hipotensa toda mi vida. En mi familia somos ocho hermanos, seis mujeres y las seis somos hipotensas. Entonces esto me afecta a mí. Hace mucho tiempo que no tengo síntomas, pero llegué incluso casi a desmayarme de la hipotensión. Definición. La presión arterial sostenida por debajo de valores normales mínimos, que por debajo de 90-60, sería hipotensión. Puede provocar vértigo o mareo. El sentido biológico es disminuir la fuerza, o sea, la presión en los asuntos de la sangre, en los lazos de sangre o familiares. Bajar las constantes, relajar, huir. El conflicto es desvalorización, pérdida de fuerza, evasión ante los conflictos relacionados con la familia o el clan. Gran sensación de falta de ánimo y derrutismo. No sirve de nada luchar, mejor hacerse el muerto. Se me ocurre también el caso de la hipotensión en alguien que no siente que pueda manifestar sus opiniones o su forma de pensar en su clan. Por lo tanto, se rinde antes de empezar. En ese sentido, la hipotensión puede aparecer. Es un conflicto femenino, con pérdida de territorio distal, vivido en términos de impotencia y con renunciamiento. Si nos vemos obligados a volver a casa para cuidar a los padres y eso lo vivimos como una resignación porque es lo que nos toca y no nos atrevemos a luchar, entramos en esa hipotensión. El territorio distal es el territorio que está lejano a nosotros, que no es el que tenemos justo a nuestro alrededor. Por tanto, el territorio distal se puede entender de manera familiar como una herencia. Las casas, las tierras de los abuelos o de los familiares en las que nosotros no vivimos. Si en esa herencia nosotros nos haremos bien parados y lo tomamos con resignación, pues también puede darse el peso de una hipotensión. Un tipo de hipotensión es la hipotensión ortostática, que es el descenso de la presión arterial al levantarnos del sofá o la cama. También es tercera etapa embrionaria, o sea, valoración. Es un conflicto de desvalorización con la acción o el movimiento. El sentido biológico es devolvernos a un estado de reposo por no estar preparado para la acción. El conflicto, para seguir siendo felices, es mejor quedarnos en cama. Conflicto de huida, no querer enfrentar la realidad. En este caso, a mí aún me pasa que si me agacho, estoy en cuclillas y me levanto muy rápido, me mareo. En ese sentido, esa es la hipotensión ortostática. Y con toda esta información, ya podemos dar por terminado este vídeo. Gracias, tía Rosy, por estar ahí. Gracias a ti, Paco, y gracias a todos. Y recuerden, pregunten todo lo que necesiten saber. Eso es, todo lo que necesitéis saber lo preguntáis en la caja que tenéis abajo para los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.